No se quema con basura, siempre algo hay en su bandera Vive loco en su cordura, y siempre más que cualquiera Su droga es vivir a pleno, se mira como humildad Fuma consejos al menos, y actúa su inserida La vida me limpió a los bandonazos, y a veces la muerte también Tuvo como profesor, a un diablo bien pirata que Le enseñó que la vida, no siempre engana Él lo aprendió, lo repitió, y por fin supo llorar No se quema con basura, no siempre engana La vida me limpia, no siempre engana La vida me limpia, no siempre engana La vida me limpia, no siempre engana Le enseñó que la vida me limpia, no siempre engana Un rebre bien, pero un reír bien El dolor es tuya, tu eres tuya, tu eres tuya La vida me limpia, no siempre engana 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 Y como muerde el anzuelo, ese que te hace olvidar